... Muy buenos días mi gente saluditos y bendiciones para usted que me está viendo aquí andamos siempre en chingas venga conmigo vamos andamos siempre en chingas aquí están porque acá fue donde nos puso la vida un video más para que usted lo pueda ver mira aquí dejaban la cinga para la escuela ¿te acuerdas? porque me voy vamos a cortar la caliente venga vamos a dar la vuelta solamente que nos queman las patas vamos 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 a chingir la cagamos ya gracias mi gente, gracias, saludos me siento que me pongo a bajar porque me siento que me voy saluditos y bendiciones, gracias 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 gracias